Empecé a salir con un muchacho de Culiacán, Sinaloa, un buchón. Un buchón. ¿Aquí hay buchones? Un chingo de buchones. Yo andaba con este buchón, muy arremangado, escuchaba al Commander todo el día. Y me enamoré. Me enamoré, no sé... No sé su forma de ser, de que llegaba ahí a la verga, te voy a culiar. Me gustó, me gustó su forma, el trato que me daba. Te lo voy a echar en la cara, la verga. Tipo amable. Entonces, dije, este es el amor de mi vida, me voy a casar con él, lo quiero para siempre. Y la chingada, llegaba por mí en su homer, y la chingada, sí señor, yo soy de rancho. Pero llegó un día, que esto llega en la vida de un buchón, siempre llega este día. Donde dice, a la verga, ya me quiero culiar otra morra. Y este cabrón así dijo, este cabrón dijo, ya Galatia, a la verga, ya no aprietas. Ya no me gusta, a la verga, siempre tengo que culiar bien perico para aguantar. Y la chingada, no, no, no. Ya me voy por otra vieja, y la chingada. Y yo, pero Ezequiel, no me puedes hacer esto. Ezequiel, teníamos planes, nos íbamos a casar, íbamos a tener 20 homers, ¿no te acuerdas? El chapo iba a ir a la boda. No, ya me valió verga, no, no, yo voy por otra pinche vieja. Me la pasé muy mal, chicos, lloré, sufrí. Me dejó este cabrón, y yo dije, pues chingue su madre, ya ni modo. Empecé a superarlo, me metí al gimnasio. Si me ven más flaca, ¿no? A huevos, estoy bien buena, puto. Buení, gracias, gracias. Se pasen de verga tampoco, pinches albañiles. Contacto, chicos, por favor. O sea, respeto a las mujeres. Soy feminista. Pero algo pasa con los putos sex. Que en el momento en que empiezas a salir con alguien más, se enteran de alguna puta, no sé, les llega un pinche información de que ya estás saliendo con alguien a la verga. Ya me gusta otra vez. Ya quiero, ahora sí me quiero casar, quiero estar con ella. Y entonces, yo fui a una fiesta con mi nuevo novio, Fernando. En cuanto se enteró el Ezequiel que yo estaba saliendo con Fernando, me lo empecé a encontrar en todos lados. De repente, iba al super, estaba con mi carrito y la chingada, pasaba por los frutilupis, agarraba los corn pops y la verga, y atrás, o sea, justo donde está el Melvin, en los Chococrispies, lo sacaba el Ezequiel. ¿Qué está haciendo aquí Ezequiel? Aquí trabajo, mija, a la verga. En la Walmart, me vale verga, soy de rancho. Después el domingo fui a misa, y como todos los domingos, pendejo. Sí, o sea... Llego, y está el padre, Bernardino, porque tiene un pinche nombre bien culero siempre. Bernardino, ¿cómo está padre y la chingada? Pues aquí, este, con problemas, ¿no? Porque, pues, me agarraban con unos niños y la verdad. Pero todo bien. El padre Maciel anda toda madre. No me va a pasar nada de la chingada. Y al lado del padre Bernardino, ¿Cómo está Ezequiel? De monaguillo. Dándole la copa al padre. Aquí está la verga, la copa, padre. Cierro, pariente, de la verga. ¡Jálele, jálele! ¡Cómasela, pincho hostia, la verga! Entonces, le digo, no te pases de verga, Ezequiel. ¿Qué pasó, mija? Galaxia, ¿qué estás haciendo aquí? No, yo vengo todos los pinches domingos, siempre te invitan, me mandabas a la verga porque querías periquearte. ¡Jálele, mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? Mija, yo soy... Siempre he sido católico de la verga, me mando de verga. O sea... Primero Dios a la verga, los mato todos a la verga. Lo bonito de la palabra verga, es que sirve para todo. O sea, es un comodín esta pinche palabra. Si no te acuerdas cómo se llama alguien y lo quieres saludar, ¿qué onda, verga? Te molesta la acción de alguien, no te pases de verga. No te importa la conversación de alguien, a mí me vale verga. Es una palabra muy bonita, verga. Y también significa el aparato reproductor masculino, pero tiene otros usos. Entonces, el pinche Ezequiel se me empezó a aparecer en todos lados. Yo ya dije, esto tiene que parar, no puede ser posible. Fui a una fiesta con Fernando, ¿se acuerdan de Fernando? Sí. Ok. Es que están bien pendejos, entonces tengo que... Con Fernando, llego a la pinche fiesta, estamos bailando, y la chingada... Uh, sí, Fernando, Galatia, uh. Fernando, uh. La primera cita, no saben ni qué vergas decir, y la chingada. Me gusta la comida, a mí también, no mames. Estamos bailando bien a gusto, respirando como toda la gente, y la chingada. Y de repente, llega una pinche Homer, limosina, cuatro por siete, escuchando, sí, señor, yo soy de rancho, ando en moto, y acá... Y entonces, se baja, obviamente, les tengo que decir, porque también... Ezequiel. Ezequiel se baja. Se baja Ezequiel, hasta el culo, trae una botella de Bucanas, ocho mil antes de Cristo. Tuvimos que desenterrar al faraón, para sacar esta pinche botella. A la verga, Bucanas ocho mil antes de Cristo. Se bajó con su pinche Bucanas, y empieza a gritar, hasta el culo el bato, ¿no? ¡Galaxia! ¡Galaxia! Yo bailando, y la... ¡Ah! Me gusta ver con los ojos, a mí también, y la... ¡Galaxia! ¡Singa tu madre! ¡Singa tu madre! Y este... Y por la música, no escuchaba tanto, y me decía, Galaxia, creo que te están hablando. No, está gritando, feliz día del padre, y la verga. Era el tercer domingo de julio, junio, no sé qué verga. Porque, ¿quién verga se acuerda del día del padre? O sea, es como que... 10 de mayo, día de las madres, día del padre, pues como el cuarto miércoles de octubre, una verga así. Entonces, sigue gritando el cabrón, ¡Galaxia! 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 ¡Eres una puta! Galaxia, se me hace que te sigue gritando, y la chica, ¡no! Anda vendiendo fruta. ¡Ahorita no! ¡Guárdame una mandarina! Hasta que ya se acerca, y con cuerno en chivo, en mano, o sea, bazooka, y la verga, trae todo el vato, bien arremangado, o sea, no era cualquier buchón. Se baja, empieza a disparar, ¡trrrrr! Y el novio, el Fernando, ya salió corriendo la verga. ¡Ay, no debo, Galaxia! ¡La verga! ¡Ay, cómo están putos los pinches hombres, digo yo! Me voy a volver a ser lesbiana, no valen verga. Y entonces, se acerca el estequiel y me dice, ¡Galaxia! ¡Vales verga! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Un aplauso para el caballero, esos sí son hombres, no como el pinche Ezequiel. ¡Eso! 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 No, chicos, no se pasen de verga. Entonces, me dice, Vales verga, Galaxia, y yo, ¿de qué estás hablando, Ezequiel? Tú me cortaste en primer lugar. Tú me dijiste que yo ya no apretaba esa pendejada de machista. Pero yo te quiero un putal, mija. Es más, voy a jalar la banda, la verga. ¡Jala la banda! Ahí está la banda tocando. Cagadero la tuba y la verga. Ezequiel, diles que se callen el hocico, no podemos ni platicar. Ahí está el cabrón atrás de ti. Diles algo, Ezequiel. ¡Pleves! A la verga la banda, pleves. Várense la chingada. Mija, hay que volver. Nuestro amor es para siempre, mija. Que te valga verga lo que te hice. No, pues no fue cualquier mamada, Ezequiel. Pinche navidad, te cogiste a mi abuelita, no te pases de verga. Pues que todavía aguanta la ruca. Pues sí, pero eres mi novio, pendejo. Sí, pero ya cambié, mija. Ya cambié, ya sé usar WhatsApp y todo el pedo, mija. O sea, soy otro, Ezequiel. Soy otro. Chingo de madre, si no soy otro a la verga, a la verga, voy a matar a todos a la verga. Soy otro, mija. Sí, me culé, o sea vieja. Soy otro, ya cambié. Soy otro. Y yo, pues le di como dos tragos a la Bucanas 8000 antes de Cristo y ya andaba bien peda. Pues pinche Bucanas está bueno esa madre. Sí está rico, sí está rico. Entonces estaba bien peda y me hizo una pregunta, ¿qué es a lo que quiero llegar? O sea, todo esto del Ezequiel y del padre Bernardino era para llegar a esto, chicos. Ustedes que acaban de cortar, aprenden la lección, yo ya la aprendí. Hay una pregunta que todo ex te dice después de cortar y después de que pase un tiempo y que te ve con alguien más. Y si tú respondes a esta pregunta diciendo que sí, instantáneamente ya tienes tres kilos de verga adentro. Es como magia. En cuanto dices ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Instantáneamente te meten la riata. Porque es esta pregunta. Si un ex te dice ¡Mija! ¿Quieres raite? ¡Vámonos a la verga! ¡Yo te llevo! ¡Te valga verga! Si dices que sí, los tres kilos de verga adentro. Hasta cuatro. O sea, ha habido casos. Ha habido casos. Entonces, yo andaba bien peda y la bucana hasta 8.000. Le dije ¡Sí! ¡Ay! Se empieza mal. ¡Sí! ¡Dame raite! Íbamos ya en el carro. La chingada nos subimos a la homer limusina cuatro por ocho. Y en eso se empieza a desviar la típica. Aquí no vivo yo. Estequiel por aquí no vivo yo. Es un atajo, mija. Ya cambiaron el sentido de la calle. Te metes por patria y llegas en verguiza. Ok. Ok. Te voy a acercar esto, cabrón. Te voy a acercar. De repente llegamos. No. Estequiel aquí no vivo yo, cabrón. Motel Los Cubos y la chingada. Lo recomiendo. Está bueno esto. Aquí no vivo yo, hijo de la chingada. No, mija. ¿Cómo te voy a llamar así a tu casa? Llegó el muchacho y la chingada va a querer el del jacuzzi. Yo, no, llaman para la casa. Aguco el del jacuzzi. El del jacuzzi, Simón. Y nos metimos, pegamos una plática. Una pinche que cotorreo. ¿Cómo platicamos? O sea, hubo un momento que platicamos en el jacuzzi, luego yo me puse perrito a platicar, la maca platicando, chingo de posiciones y la chingada. Me enamoró, me enamoró con su plática otra vez, el estequiel. Y yo dije, ya, es el amor de mi vida, estequiel siempre lo fue, tiene sus modos. Es el hombre de mi vida, esequiel. Voy a estar con él toda la vida y que mis hijos estén gritando todo el día, ¡la verga, mamá! ¡la verga! Es mi sueño, es mi sueño, chicos. Respeten. Entonces, me levanto a la mañana siguiente y digo, todo tronchado y la chingada así. ¡Oh! ¡Buenos días, esequiel! Y la chingada. ¡Esequiel! ¡Buenos días! ¡Ah! Estar en el baño, ¡esequiel! ¿Qué estaba haciendo? ¡esequiel! ¿Cómo está el esequiel? Abro la puerta, se abre el piso y motel y a veces que se anda como garage y la chingada y la verga. ¡Esequiel! ¡Esequiel! Me fui caminando como loca a tres cuadras ¡Esequiel! Duré meses caminando, llegué al desierto ¡Esequiel! Me comí un peyote y la chingada. Por momentos sí lo veía. ¡Esequiel! ¡Esequiel! El caso es que literalmente Esequiel me metió la verga. Se pasan de verga los hombres, chicos y más los ex no vuelvan con su ex. Si cortaron es por algo y recuérdense los chicos. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por la cerveza, chiquito!